Así es, muchas gracias compañeros. Hemos llegado hasta el Centro de Salud de la Colonia San Miguel para ver cómo está el ambiente de las personas que vienen y también conocer los motivos por los que visitan este Centro de Atención Médica. Jovencita, ¿usted por qué motivo ha venido? Odontología. Odontología, consulta normal. Sí, con los niños. Con los niños, bien, muchas gracias. Aquí hay más personas. ¿Usted, jovencita, por qué ha venido? Odontología. También odontología. Bueno, este es el área de odontología, pero vean ustedes la gran cantidad de personas que ya se encuentra haciendo fila desde este centro asistencial. Rápidamente vamos a comenzar a compartir con las personas. Hola madre, ¿cuál es el motivo de que usted venga este día de atención médica? Bueno, pues por mi hija, que los ganglios le están dañando. ¿Le han dicho si es algún tipo de síntoma de dengue o algo? No, la verdad que le mandaron a hacer un hemograma completo y hoy la traigo y traemos el examen. A ver qué dice el doctor. Bueno, en el nombre de Dios que sea negativo, ¿verdad? Aquí hay más personas. ¿Usted cuál es el motivo por el que visita el centro de salud este día? He estado presentando síntomas desde hace un par de días. ¿Síntoma T? Bueno, supongo yo que dengue o eso me han dicho. ¿Síntoma T dengue? ¿Le han manifestado? ¿Ya le hicieron el hemograma? No, aún no. Ya, en breve, ¿verdad? Esperamos que sea negativo también aquí, también una madre con su hijo. ¿Usted por qué motivo viene? Porque anoche me pasó con calentura el bebé, no sé si tiene dengue o no sé. Vienen a descartar eso, ¿verdad? En nombre de Dios que sea negativo. ¿Fiebre de cuántos grados ha presentado? ¿Arriba de 40? No sé, porque no le tomé temperatura, pero sí lo estaba bien. ¿Ayer fue el primer día que presentó esto? Sí, ayer. Bien, muchas gracias. ¿Usted, jovencito, por qué motivo ha venido a recibir atención médica? Anda acompañándolo. Ah, ok, anda acompañándolo. Bueno, aquí seguimos ya para cerrar también con más personas que se encuentran acá. ¿Cuáles son los motivos de que usted venga a buscar atención médica este día? ¿Presenta algún síntoma de dengue o otra enfermedad? No, no. ¿Otra enfermedad? Bueno, este es el ambiente, compañeros. Como ven ustedes, hay varias personas que vienen, pues, hacerse el examen para verificar si en efecto o no tienen dengue. Esperamos que todos ellos salgan negativos y que se trate de otras enfermedades. En cámara de Gerson López, les informo Nirvana Velázquez. Gracias. Gracias.